Sí, traigo otra camisa también. Ok, vamos a hacer las otras camisas. ¿De qué color es la camisa? Roja. Roja. Nada más, nada más, solo la roja y la blanca. Entonces yo creo que la roja la vamos a dejar para gris. Vamos a empezar con el café. Muy bien. Entonces viene la sesión fotográfica, don Pedro, aprovechando de... Sí, Luis. Que estamos aquí en el... Ahí está, ahí está, muy bien. En el área. Usted, cuando se dedicó a la fotografía, don Pedro, era más fotógrafo artístico y de evento en el lugar, ¿no? En los bares, y no sé si alguna vez estuvo también en las iglesias, en los bautizos y eso o no. Sí, sí, estuve en bautizos, estuve en las Polaroid, estuve pues en todo, pero yo por pura lucha, por puro... Por puro para sacar, para pagar la renta, Luis. Usted se convirtió en fotógrafo precisamente cuando un fotógrafo le fue a tomar fotos a sus hijos y mencionando que iban a estar en las caritas del Gerber, algo así. Exactamente, sí, 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 ahí fue donde yo siempre, digo ahí abrí mi mente porque dije yo, seguramente este es un buen negocio. Así es de que fui y pedí una, a unas tiendas que ustedes no conocen. En aquellos tiempos había una cadena de tiendas como la Walmart, pero se llamaba Tugais. Tugais, ¿sabes que yo sí recuerdo de eso todavía? Ah, bueno, Tugais. Entonces fui a Tugais y ya me fiaron, me fiaron una minorta 101 de 35 milímetros. Y me dije, déme rollos y enséñame nomás cómo se quita y cómo se pone. Y vámonos. Entonces ahí empecé a tomar fotografías desenfocadas, prientas, muy quemadas, con muchísima luz. Entonces tuve que ir aprendiendo poco a poco, Luis, poco a poquito hasta que me empezaron a correr de las iglesias, que porque estaba haciendo negocio y el mismo sistema, el mismo barullo de siempre. Porque también las iglesias hacen su negocio. Ellos tienen a veces hasta su propio fotógrafo también. Oh, claro. Y tienen sus comisiones y todo. Y luego vas y te casas y nunca te casan gratis. Tiene un costo que te casas y según como aplican todos los dichos, los padres y todo. Según el sapo es la pedrada. Sí, sí. No es el mismo costo a toda la gente. No, no, claro que no. Bien, te pueden cobrar 60 dólares o 600 dólares o 6 mil dólares. Dependiendo el sapo, cómo está de gordo. Ahí está. Bueno, pero la cuestión es visualizar el negocio. Doctor, usted trabajaba y ganaba una cantidad de dinero. Y cuando vio que este fotógrafo llega a un paquete y eran semanas de trabajo. Siete semanas por lo menos, Luis. Yo ganaba 49 dólares a la semana por 6 días de trabajo. Trabajando 10 horas diarias. Entonces, le dije a mi esposa. Yo siempre he sido muy cariñoso con las mujeres. Y a pesar del error que comitó mi esposa, le digo. Mi hijita, ¿sabes cuánto gastaste de mi trabajo en estas fotos? Dice, ay, sí, pero es que todas estaban bonitas. Pues claro, pues son sus hijos. ¿Cómo van a estar feas? Entonces, ya se puso a sacar cuentas. Y 49, 49 dólares. Eran 290 dólares las fotos más los taxes. 300 y pico de dólares, Luis. A 49 dólares la semana. Así es de que... Que dentro de lo que cabe, a lo mejor, entre comillas, fue un error. Pero usted le dio una oportunidad, don Pedro, para poder entrar en este negocio. Sí, claro. Y ahí está precisamente una foto de Jenny. Ahí está una foto de Jenny cuando nació eso. Quiere decir que fue... Ella nació el 2 de julio. Tenía ya como unos 4 o 5 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Como noviembre de 1969, Luis. Ahí está ella bien cachetoncita. Ahí está todo ahí. Ahí está. Vamos a dejar aquí trabajar a Miguel. Miguel, aquí es donde yo ya mejor me callo. Sí, porque nos estás quitando aquí, Luis. Sí, 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 sí.